¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Bonigod y estamos de vuelta en Titanfall en un vídeo un tanto especial porque ya dije que quería hacer una guía de armas y en este vídeo lo que voy a explicar va a ser una guía sobre esas armas Así que nada, vamos a probar, como no, para empezar, la que siempre utilizo yo, que es la carabina R101C que es un arma bastante polivalente que se me traba la lengua, por lo que veis en las estadísticas Se le pueden poner varias miras, yo prefiero esta, la que llevo puesta, porque la ACOG no me gusta y esta es demasiado abierta y esta te da, la que tengo yo, te da dos, dos de alcance en la mira, así que es la mejor mira que le puedes poner a este arma La verdad es que este arma va muy bien, vamos a mirar todos los accesorios, que me parece que es que tengo que crear la clase de nuevo Sí, esta, el accesorio este, también le puedes poner el modelo estándar, que es normal, el cargador ampliado o silenciador Yo normalmente la prefiero con silenciador, ¿por qué? Porque el silenciador lo que hace es que no te vean los enemigos con lo cual va muchísimo mejor Y nada, hasta aquí es las características del arma, para mi es una de las mejores bajo mi punto de vista Pues bueno, vamos a empezar el gameplay con este arma y vamos a intentar no tirar, bueno, no tiraré ningún titán porque lo que queremos es probar el arma en sí, no queremos probar un titán porque ya sabemos cómo funcionan los titanes o haré otra guía de titanes Yo normalmente le pongo siempre silenciador, como siempre he dicho, porque es muchísimo mejor O sea, eres menos visible para el enemigo y te hace matar mucho más Aparte, veis que cuando disparo de mucho más lejos hace mucho más daño el arma Este arma es un arma que para mí, bueno, no he probado de más Me acaban de dar y no sé de dónde... ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Dónde vas? Aparte desde la cadera va bastante bien Otra vez, tío Ahora sí que me va a matar Claro, ahora me mata Es un arma que desde la cadera va bastante bien también O sea, no se desfasan mucho las balas desde la cadera si le disparas de cerca, claro Si disparas de lejos desde la cadera, pues es difícil que le des Pero de cerca hace bastante daño desde la cadera también ¿Aquí hay un tío? Sí Me ha matado desde arriba Siempre hay el típico que está subido ahí arriba Ese arma lo enseñaré, es el MK5 Es un arma que es una dopada porque simplemente tienes que apuntar Marcar al enemigo, disparas una vez y te lo cargas Si lo marcas cuatro veces, está muerto Pero bueno, ahora estamos probando esta, en el siguiente vídeo ya probaremos la siguiente La MK5 o otra que tenga por ahí Y ya veis que es un arma sencilla de llevar No es muy complicada porque tanto de lejos como de cerca hace muchísimo daño Y es bastante rápida de apuntar Va muy bien este arma A mí me gusta bastante, es la que siempre utilizo Porque ya os digo que de más nivel no he probado Simplemente a este nivel he probado esta y punto No he probado otra O sea, he probado algún subfusil Pero para mí los subfusiles es para mapas cortos Que realmente Titanfall mapas cortos no tiene Míralo ahí corriendo La verdad es que con el mando de equipos 360 me estoy marcando unas partidas increíbles O sea, va muchísimo mejor el mando que el teclado y el ratón Para mi gusto, claro Siempre para gustos los colores, está clarísimo Pero para mí el mando va increíble Y bueno, aquí estamos en esta partida Que la verdad es que nos está saliendo bastante bien ¿Para qué me voy a poner lanzamisiles? Lo que queremos es probar el arma Nos está yendo bastante bien en esta partida Y... ¿Qué te pensabas? ¿Que había pasado? Pues no Ay, que lo peino Ay, que lo peino Ven aquí, hijo mío Dios Si os tenéis que poner alguna ventaja Yo recomiendo Invisible Es una ventaja que me va súper bien Porque aunque lo veas un poco así en relieve al enemigo Es difícil verlo cuando está totalmente invisible Y bueno, lo que decía Los subfusiles de este nivel no me gustan mucho Porque es para mapas cortos Y este juego no tiene mapas cortos Los mapas son bastante grandes Por eso me cojo este tipo de armas Como esta Que estamos probando hoy Que a largo alcance Hace muchísimo daño Y es mucho más fácil matar a los enemigos con este arma En mapas grandes Bueno, pues ese tío es de hierro Y ahora por ese mismo matarlo Porque madre mía Es de hierro Es Iron Man Y nadie lo sabe Vale Perfecto Lo que importa en este juego también Es hacer bastantes puntos con los soldados normales Porque eso parece que no Pero al final de la partida se notan Esos puntos se notan Si hay la posibilidad Súbete ya Venga Vale, ya lo ha matado Si tenéis la posibilidad De encontraros un pelotón así De soldados normales Pues matarlos Porque suman bastantes puntos Bueno, a ver Tampoco sumen exagerados Exagerados puntos ¿Veis? ¿Veis de la cadera? De la cadera hace muchísimo daño A corto alcance O sea, hace bastante daño Para mí es un arma que va bastante bien Y ese arma Pues como no La MK5 Pues simplemente Ya lo veis Apuntar Das al de disparar Y jeje Wellplay O sea, está muerto Igual que aquí O sea, es que Solo me ha dado 3 disparos Y estoy muerto O sea No tiene más Pero bueno Es un arma que a mí no me gusta Si quiero jugar a estos juegos Pues no quiero jugar a un arma Que dispare sola Quiero currarme yo la partida Y disparar yo Porque realmente Que dispares tú Solo O sea, que el arma apunte Y dispare sola No tiene ningún aliciente Para mi gusto Claro Habrá gente pues que no Que prefiere que les haga una buena partida Aunque sea un arma Super dopada Antes de currarse en la partida A mí me gusta más Currarme Y aquí arriba hay uno Me parece ¿Aquí arriba o aquí? En los bidones No, arriba Creo que está arriba Se me ha ido lo de invisible Y eso no me gusta mucho Pero creo que está aquí arriba Y creo que está de espaldas Porque está disparando afuera Míralo Cuando es un piloto Se nota un montón Porque cuesta un montón más A ver si podemos matar a este drone Perdón Pero es que estoy resfriadísimo Ay, ay, ay Que me lo cargo Ay, ay, ay Que me lo cargo Uff Pues le ha ido de bien poquito No le ha ido de mucho La verdad es que a esta partida Le estamos pegando una paliza O sea, pero una paliza Al enemigo increíble ¿Dónde estás? Arriba o abajo Aquí no Y aquí tampoco Pues no Vale Ponemos invisible Vamos a ver si encontramos Alguien por aquí Que normalmente cruzan corriendo Y como vas invisible Pues no Cuando vas en zonas así invisibles Que es una zona bastante abierta Vale De ser mal lo que digo Viene saltando Mirad, me marca Cuatro veces Dispara una vez Cuatro balas a la olla Y... A tomar por cleta la bicicula Madre mía Madre mía La chetada de arma La MK5 A ver si podemos darle Para el pelo A alguno por aquí Hay un titán tío Que al final no va a remontar La partida Y me lo tengo en carga Madre mía Te he dejado O sea Buah Te he dejado A nada de vida A ver si lo encuentro El titán Toma Ahí te lleva Soto de regalo ¿Qué pasa? Aquí detrás No me puedes dar Vamos a hacerle Todo el lío Porque me lo quiero cargar Porque al final No me van a remontar La partida Y no quiero coger titán Madre mía Le deja con un cuarto de vida Ay, ay, ay Que no me das Ay, ay, ay Que no me das Vamos a subir aquí Imagino que estará detrás Aquí ¿Se ha recuperado la vida? Se ha recuperado la vida ¿Verdad? Si tenía nada de vida Le quedaba nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo mío? Bueno, en fin Vamos a saltar ya Porque tampoco Tampoco me voy a tirar Tres años, ¿no? Con el lanzamisiles Si estamos probando el arma No tiene sentido que Que ¿Cómo se cambia la A la Bueno, pues me lo cargo a pipa Ahora Vale, vale, vale Cuando tienes que tener La pipa seleccionada Y Y darle al triángulo Vale Bueno, triángulo Que es la tecla naranja Del mando de X-Box Que no es el triángulo Siempre acostumbraros A cuando paséis Por entremedio De campo abierto Poneros invisible Porque si no Sois una diana Con patas Y brazos Y estéis llamando la atención A toda la gente Para que vengan a mataros Vale, vamos a meternos Por aquí Por los pasillitos Que el arma de MK5 Por los pasillos No es que sea muy buena Y como he visto Que hay dos o tres Que la tienen Vale Pues es mejor Meterse en sitios Donde no haya mucha movilidad Porque para ti Es mucho más fácil disparar Y para él Es mucho más difícil Apuntarte Vale Míralo Por ahí viene ¡Huala! Que me acabo de comer O sea Yo creo que no he desayunado Y ha dicho Pues toma Pues ala Pues hemos ganado la partida La verdad es que ha sido Una partida bastante buena Porque Ha sido una partida Que al final Ha estado un poco reñida Porque ellos han tirado Más titanes que nosotros Bajo mi punto de vista Hemos jugado mucho mejor que ellos Porque Nos hemos movido mejor Y hemos conseguido Muchos más puntos que ellos Ya veis que este arma Llega muy lejos O sea A ese lecho pupa Ya hay uno por aquí Vale, me caigo Vamos a intentar Que no cojan el El salvamento Y seguimos yendo Ahora mismo Los soldados Tampoco importan mucho Pero tampoco Quiero que me quiten vida Porque voy a llegar con poca vida He visto una sombra ahí Ahí está el de la MK5 Me voy a poner aquí debajo Pero me parece que está Míralo ¿Dónde está? Se ha desaparecido Pues se ha desaparecido Tío, no sé dónde está Pues me parece que no lo van a coger Porque le quedan dos segundos Y no lo van a coger Así que nada chicos Este ha sido el arma Que hemos cogido esta vez La verdad es que va muy bien Si tenéis la posibilidad De probarla Es un arma que para mi gusto Es de las mejores En este nivel Otras ya no he probado De más nivel Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os lo hayáis pasado bien Que os haya sido entretenido Y que hayáis sacado Algo bueno del arma Y nada Dike y favoritos Agradecen un montón Y nos vemos en el próximo gameplay ¡Chao, chao!